Bueno, esta campaña de educación financiera que hoy día estamos lanzando tiene un foco en la mujer, en aquellas mujeres que son jefas de hogar o que tienen a su cargo la gestión del presupuesto familiar, que ya son, como dice este folleto, expertas en la gestión del presupuesto familiar. Y en mi agenda noto todos los días lo que gasto, de manera que sé exactamente cuánta plata tengo y cuánta puedo gastar. Terminé con todas las tarjetas porque me encalillé demasiado y no, así que nada más con tarjetas, así que todo lo trato de hacer al contado. En la Navidad gastamos los dineros que se fueron ahorrando durante el año, no tenemos sobreendeudamiento y son regalos hechos felices porque finalmente no tenemos que estarlos pagando el próximo año. Yo suelo tener una planilla en mi computador donde pongo todos mis gastos y digamos mis ingresos del mes como para ordenarme y saber cuánto puedo gastar y cuánto no y cuánto es de borrar, digamos, como para el mes siguiente o para los gastos que puedan venir más adelante. Bueno, las recomendaciones generales que nosotros estamos diciendo es que cuando uno tiene, por ejemplo, un presupuesto de 400 mil pesos, no endeudarse con más de 100 mil pesos en las tarjetas de crédito, en el crédito de consumo y debería dedicar 100 mil pesos también, por ejemplo, a dividiendo o arriendo y dejar el resto de los gastos e idealmente tener un 10% destinado al ahorro, un 10% que nos va a permitir también enfrentar gastos futuros. Claro, pues uno con la mala experiencia de endeudarse, uno aprende la lección, de fijarse, por ejemplo, en las tomas de crédito, en consumir tarjetas, en gastar la visa, en todo lo que implica consumismo, yo creo que hoy día yo me puedo ordenar. Porque somos las mujeres las que llevan a la casa, entonces el ahorrar para nosotros y saber cómo ahorrar es muy importante.